...colombiano de 48 a 60 meses, con el número 1, leyenda de Toludá, con el número 2, caligrafía de la candelaria, con el número 3, diosa del lago claro, con el número 4, lira de la candelaria, y con el número 5, fantasía de los pinares. En esta competencia, sangrado para el ejemplar que obtenga la cinta amarilla. Pista dura para el número 2, caligrafía de la candelaria. Monta, Isaac Enríquez. Pista dura para el número 3. Diosa del lago claro, Monta Juan Pablo Martínez. Pista dura para el número 4. Lira de la candelaria. A la pista dura para el número 5, fantasía de los pinares. Roberto Rosales, hallar a su computador. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Secretitte! ¡Ey! 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 Estergeist! ¡Fiquen la mano al profesor! ¡Fiquen la mano al profesor! ¡ fueran 30! ¡Vamos! ¡Fiquen la mano al profesor! ¡Fiquen la mano al profesor! ¡Coge! ¡Coge! ¡Estás contratado! La yegua número dos son las yeguas de mayor ritmo, de mayor fortaleza y de mayor armonía. Hubo una yegua que presentó una mejor, hubo una presentación con mayor claridad y con mayor decisión. Al mismo tiempo, cuando llegaba la hora de hacer el círculo al fondo de la tabla, había una yegua que se recuperaba y tenía la acción de la sincronización del paso fino con mayor armonía, que fue la yegua número dos, para ella la cinta sub del primer puesto y la yegua número tres en la del segundo puesto. La calificación de la competencia quedó de la siguiente manera. Cinta azul de primer puesto para la número dos, caligrafía de la Candelaria. 55 meses y una hija de escorpión del trono en el charón de la Candelaria, creador y propietario del doctor Jorge Andrés Ejebre. ¡Gracias!